Que en los primeros 100 días de gobierno, López Obrador ya hizo más que los 5 presidentes anteriores. Ya canceló el nuevo aeropuerto y su corrupción, ya desapareció el Estado Mayor Presidencial, ya quitó las pensiones a expresidentes, ya eliminó algunas comisiones bancarias, ya elevó el salario mínimo. Esto es solamente alguno de lo que ha hecho. Y también te presentaré las mejores fotos del festejo que tuvimos este domingo, este sábado. Mejor dicho, con el Chapucero, con Saúl Soltero, con Juncal Solano, con el Quesadillas, con Juca y nuestros invitados especiales. Así que, todo esto y más aquí, en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Cumplimos pues 100 días, los primeros 100 días del gobierno de López Obrador. Y podríamos concluir que esos niveles apabullantes de aprobación que tiene, más aparte que el que fuera mencionado como uno de los mejores presidentes del mundo, superando incluso a Mandela o a Putin, nos habla de que esto no es casualidad. También, la gente siente, alrededor del 70% siente que López Obrador mínimo ya le ha cumplido una cosa. Entonces, estamos acercándonos al mejor mandato de la historia. Aquí, con un video, te voy a mostrar algunas, solamente algunas de las cosas que López Obrador ha cumplido desde que llegó al poder. Y te aseguro que ni tú mismo vas a creer que todo eso ya lo ha hecho en 100 días solamente. Así que, vamos haciendo un pequeño recuento de todo aquello que ella cumplió. Vamos a ver este video. Gracias. Pues, ¿qué les pareció? Bueno, esto es solamente poco de lo que él ha cumplido, así que vamos hablando un poco a poco de cada una de ellas. Vamos a ver. Primero, aquí tenemos, subió el salario mínimo. Lo teníamos en 88. Hoy ya rebasa los 100 pesos, lo cual sigue siendo lamentable en un país con tantas carencias, pero cuando menos está esa esperanza de que siga incrementándose hasta más o menos ser decente, ¿no? Decente y claro, no puede ser de un jalón, como dicen los populares, porque esto podría acarrear, pues, inflación en un corto plazo. Entonces, mínimo, ahí lo tenemos, el salario mínimo. Expresidente sin pensión. Era algo urgente, necesario, porque no era tanto el tema de que los presidentes recibieran un dinero. Era más un tema de congruencia. Era un tema de dignidad, porque después de todo lo que se llevaron, después de lo que hicieron por nuestro país, todavía premiarlos con una petición de por vida era insultante. Y no nada más era el hecho de que era caro mantenerlos con 100, más de 100 mil pesos al mes, sino la cantidad de gente que todavía tenían a su disposición. Elementos del Estado Mayor, cocineros, secretarias, ayudantes, auxiliares y demás, y demás, asesores y cuanto no, que ahí era donde mayormente se iba el gasto. ¿Para qué quería Calderón donar la pensión? Sí la donaba, según él, pero si tenía más de 40 elementos a su disposición, realmente lo que cobraba él era nada en comparación a lo que nos salía, el costo de mantenerle su equipo de seguridad, porque el miedo no anda en burro. Luego, canceló el Estado Mayor Presidencial, que yo sigo insistiendo en que debió al menos conservar una parte para su seguridad personal. No pasa nada. Ante tantas amenazas y tantos cambios, tiene evidentemente que protegerse. Entonces, para mí, debió haberlo conservado y no le íbamos a tachar de fifí, ni de que se estaba alejando del pueblo, no, sino que es algo necesario por representar al país, a los mexicanos. Luego, en la reforma educativa en eso está el nuevo aeropuerto, que también era un fondo de corrupción que parecía no tener fondo. Luego, quitó aviadores del SAT. No todos eran aviadores, pero gran parte sí, y habría que ver. Pero ahí, cuando menos que se hayan quitado los aviadores, eso me parece fundamental, porque eso permite ahorrar y sanear algunas finanzas. Abrió los pinos en algo que yo no veía tan, tan necesario. No veía tan necesario, pero esto es más que necesario, es un símbolo. Un símbolo de que esta casa, los pinos, es patrimonio de los mexicanos. Cuántos secretos, cuántos acuerdos, cuántas negociaciones, asesinatos, quién sabe. Pero el hecho de, el día, el primero de diciembre, el hecho de que se abrieran las puertas y ver tanta gente entrar, eso me pareció un símbolo bastante, bastante claro, en el sentido de que sacaban los privilegios, y ya será cuestión de ver si regresa o no. Pero bueno, yo no lo veía necesario, pero me parece, me parece una buena medida. Quitó millones de pesos a Antorcha Campesina, evidentemente una agrupación del PRI que por mucho tiempo ha mamado del recurso público sin ningún, sin ningún empacho, los señores. A pesar de que tienen gasolinerías que se señala que son del huachicol, siguen recibiendo dinero y ya me los puso en cintura. Luego, vamos rápidamente, lucha contra el huachicoleo. Ya se hablaba de que el 90% estaba erradicado. Le sufrimos en estados como en Jalisco, pero ver esos resultados, al final de cuentas, terminan por valer la pena. Luego, duplicó pensiones, adultos mayores, también implementó la de las personas que no estudiaban o no tenían oportunidades, hoy ya están colocados en una empresa. Y así, evitan que se vayan al narco, que se vayan a la delincuencia organizada. Si al final tienen un trabajo remunerado, pues ahí está. Total libertad de prensa, para eso estamos aquí nosotros. Que esto también, abusan, por ejemplo, diarios como El Universal, Milenio, Reforma, Televisa, para golpetear a López Obrador. Pero al final de cuentas, es la libertad de prensa. El que abusan, pues ya es diferente. Pero esa es una libertad de prensa que López Obrador dice, está bien, que me peguen, que me desprestigen, que me calumnien, pero pues al final de cuentas, es más importante que cada quien exprese lo que tenga que expresar. Luego, eliminó el CISEN, que también se utilizaba para espionajes, y verdaderamente lamentable que fuera espiado durante todo su periodo como líder opositor. Entonces, también vale la pena todo el recurso que se invertía ahí. No viene ahí, pero la eliminación de algunas comisiones bancarias, como ahora ya podrás retirar dinero de otros cajeros que no pertenecen a tu banco. Eso me parece también muy, muy fundamental que lo esté realizando. También no se menciona ahí porque son demasiadas cosas lo del Tren Maya que ya se está construyendo y que le va a dar mucho desarrollo a la parte sur del estado tan olvidada. También otro de los logros es realzar la figura de las personas indígenas que han sido sobajadas, humilladas, empobrecidas de forma sistemática. Entonces, son tantas y tantas cosas que no podríamos mencionarlas en un solo video. Se nos haría un video aquí de horas y horas. Simplemente ahorita ya llevamos más de ocho minutos hablando de los logros de López Obrador. Mientras que en los primeros 100 de Peña, muy, muy, muy lamentables. Y es por eso que no nos debe sorprender que tengamos una aprobación con el 78% según el financiero y que lidere una lista entre los mejores presidentes del mundo superando a Putin y a Nelson Mandela y eso que solamente lleva 100 días de gobierno. Pues bien, amigos, como ustedes sabrán, tuvimos un sábado espectacular. Ahora, los invitamos aquí a ustedes a que formaran parte de un festejo en conjunto del Nopal Times, el charro político y el defensor de la verdad, a donde nos hicieron el honor de acompañar Juca, el quesadilla de verdades, el chapucero y otros más, principalmente ellos, para festejar en conjunto. Y en la fiesta, pues nos estuvimos ahí, estuvimos platicando y también hicimos algunas colaboraciones en los diversos canales que, donde pudimos mostrar esa unidad. Así que yo les quiero presentar algunas imágenes, algunas fotos de lo que fue la fiesta para que, para la próxima, se animen y aquí nos veamos. Vamos a verlas. Pues, ¿qué les parece esta unidad que hay entre los youtubers políticos que estamos defendiendo la verdad? Nos faltó el propio Campechaneando, que ya hemos estado con él. Nos faltó Serrano de Sin Censura y tantos y tantos más que, pues simplemente hubiéramos tenido que rentar un lugar más grande. Pero, si ustedes están curiosos, queriendo saber qué hubo, pues hubo mariachi, hubo tacos, hubo de todo, pero sobre todo también hubo un postre verdaderamente buenísimo patrocinado por Cupcakery Guadalajara, Tided Cupcakes, que yo les quiero recomendar. Aquí está mi foto, incluso les voy a mostrar mi foto donde estoy. Estoy ahí echándome el cupcake, el pastelillo, para que lo puedan contratar. Ya les voy a mostrar una cortinilla con sus redes sociales. Por si tienen algún evento próximamente, los puedan llamar a ellos que les quedaron a pedir de boca esos cupcakes. Amigos, pues yo soy Fernando Carmona para El Defensor de la Verdad. Déjame en los comentarios tú qué opinas, qué otros logros me faltó poner por ahí. ¿Será acaso el próximo el enjuiciar a los expresidentes? Pues yo soy Fernando Carmona, me despido para El Defensor de la Verdad, porque la verdad no será libres.